El libro de la vida. Meditaciones diarias con Krishnamurti. El tiempo es un veneno. En su cuarto de baño usted tiene un frasco rotulado veneno. Y sabe que eso es veneno. Se cuida mucho de ese frasco, aún en la oscuridad. Siempre está atento a él. No dice, ¿Cómo me mantendré alejado? ¿Cómo estaré atento a ese frasco? Sabe que es veneno, de modo que está tremendamente atento a él. El tiempo es un veneno. Crea desorden. Si esto es un hecho para usted, entonces puede proseguir con la comprensión de cómo liberarse del miedo instantáneamente. Pero si se sigue aferrando al tiempo como el medio de liberarse, no hay comunicación entre usted y yo. Vea, hay algo que es mucho más que eso. Puede haber una clase total y completamente distinta de tiempo. Nosotros solo conocemos dos tiempos, el físico y el psicológico. Y estamos atrapados en el tiempo. El tiempo físico juega un papel importante en la psique. Y la psique ejerce una influencia importante sobre lo físico. Estamos presos en esta batalla, en esta influencia. Uno debe aceptar el tiempo físico, a fin de tomar el autobús o el tren. Pero si uno rechaza por completo el tiempo psicológico, puede dar con un tiempo que es algo totalmente distinto. Un tiempo que no está relacionado con ninguno de los otros dos. Desearía que usted avanzara conmigo dentro de ese tiempo. Entonces el tiempo no es desorden. Es un orden extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!